Si no creyera en la locura de la garganta del cinsulte Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Un amasico hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo arreguido con trapo y lente cuela ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Debollón de divertido Hola, hola amigos y amigas de la comunidad online en YouTube de The Voice Chile Soy Fran Valenzuela, no se pierdan ninguna cosa que está pasando tan hermoso el show Suscríbanse, los dejo invitados Les mando un beso gigante Suscríbanse ¡Gracias! ¡Gracias!